En serio, pocas cosas hay más novedosas y peor vendidas que Samsung DeX. Aquí tenéis mi veterano ya, S22 Ultra, con un dock, cable USB, HDMI, cable de alimentación. Y aquí tengo el escritorio Samsung DeX. ¿Aplicaciones fundamentales? Para mí algo fundamental es Obsidian. Obsidian es mi herramienta de escritura y una cosa que es alucinante es que Obsidian en Android es igual que en PC. ¿Igual que en PC? ¿Igual que en PC? O sea, mis relatos están aquí idénticos. La versión de la Biblia, que esta versión la utilizo mucho, la de YouVersion, la tengo igual que en una tablet. Tengo una barra de tareas donde puedo usar Telegram igual que en un PC, con las conversaciones a un lado y los chats en otro. En fin, todas mis aplicaciones y, por supuesto, todas las aplicaciones ventanizadas y con una magnífica respuesta. ¿Samsung DeX está maduro? Pues si no está maduro, no sé qué es esto. Pero es que esto es navegación, es ofimática. Bueno, sí, las herramientas de ofimática que tenemos en estas versiones móviles. Pero bueno, es que estas versiones móviles son totalmente operativas. Es decir, si yo entro en cualquier Excel que tenga aquí, pues tengo un Excel típico, pues, y claro, yo no uso muchas funciones de Excel, pero es que estas son las funciones de Excel que yo puedo utilizar, con lo cual, en fin, una pasada. Si se me rompe el PC, pues prácticamente todo lo podría hacer con mi telefonito. Que tienes una tablet Samsung, pues también. Si tienes DeX en tu tablet Samsung, pues lo mismo. Y ahora salgo de aquí, le digo a salir del DeX y un servidor, desconecta, se va a dormir y mañana cuando desayune volveré a conectar mi telefonito.